Era una familia humilde, luchando por sobrevivir. Estamos feos para llevar los números esta semana. La chichi está dañada. Si usted quiere más dinero, juegue la loto. Ay no, ay no, ay no, Jesús. ¿Sabes lo que dice el papi? Mala suerte en el juego, buena suerte en el amor. Ey, chapa ya. Es marido. Que la suerte te va a sonreír cuando tú menos te lo esperes. Aquí está el lote que le mandó mamá Susana. Pero yo pensé que tú venías a verme a mí. A esa tipa a lo que le falta hay arroz. Son 500 con todo y la pieza compadrina. Hasta que un día la vida les cambió para siempre. Ese es de los míos. Este, este, este y este. ¿Y ya? Porque es lo delito de un miembro. ¡Evani! ¡Prepárenme la puerta! ¡Cabemos con el mazo! ¡Se acabó el baby por tercia! El dinero puede cambiar tu vida. ¡Ay, qué vergüenza, Ramírez! Nuestro chofer es millonario. ¡Pero mientras tanto, fría para tu almacenio! Mucho gusto. Yo soy su beida. Su mujer. Y por primera vez, ¡en las muelas! La vida de la derecha es para los familiares y amigas. Si soy yo que me lo saco, ya está engatado. ¿Pero cambiarías tu vida por dinero? ¿Usted se imagina yo en una fiesta como la de Sam y Sosa? ¿Qué tal? ¡Tranquilo, compadre, tranquilo! ¡We are the Lotto Man! Lotto Man, una película de Archie López con Raymond Pozo y Miguel Céspedes. ¿Y tú qué harías con 100 millones? Yo voy a comprar una caja fuerte y ahí lo guardo en mi casa es intocable. Tanto dinero que gané, yo a otra persona me creí. Tanto dinero que gané, yo a otra persona me creí. Tanto dinero y para qué, me volví loco y lo perdí.